Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título a causa de incredulidad. Vamos a Hebreos capítulo 3 y los versículos 12 en adelante. Dice la palabra del Señor. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que sea parte de Dios vivo. Antes bien exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice si oís hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído la provocación no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgusto cuarenta años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en el reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cuántas bendiciones no hemos recibido a causa de nuestra incredulidad como le ocurrió al pueblo de Israel principalmente a la generación que salió de Egipto y que había visto el poder de Dios pero aún así seguía incrédulo. Y creo que ahí vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. ¿Por qué razón? Porque miren, el pueblo de Israel había visto como Dios con mano poderosa había derramado plagas sobre Egipto y la mayoría de esas plagas no les afectaron al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel había visto esa distinción que Dios hizo. Además, si seguimos buscando, vamos a ver cómo Dios cuando estaban cruzando el mar rojo y cuando termina de pasar el último del pueblo de Dios, entonces las aguas vuelven otra vez a su estado original prácticamente ahogando, tragando a todo un ejército que venía tras ellos. Eso solo se pudo haber visto por un poder superior que es Dios. Es decir, el mar abrirse y el mar cerrarse. Se abrió para que pasara su pueblo y se cerró para combatir al enemigo. Eso es un milagro que solo Dios puede hacer. Pero podemos seguir enumerando. Cuando Dios derrama, por ejemplo, maná para ellos, pan del cielo, cómo es posible que en un desierto se pueda recibir alimentos, alimentos y solo ir a recoger para, bueno, preparar y comer. Eso solo lo logró el poder de Dios. Era para que ellos dijeran al Dios que servimos. Es un Dios todopoderoso. Hay que creerle. Hay que creerle. Pero podemos seguir viendo también otros eventos. Sin embargo, el punto acá es. ¿Cuánta evidencia más necesitaron para creer en Dios? De verdad ya tenían suficiente evidencia. Era solo de poner su fe en ese todopoderoso. Sin embargo, nosotros no estamos muy lejos también del pueblo de Israel en relación a ser testigos de mucha evidencia donde hemos visto el poder de Dios. La pregunta es. ¿Somos nosotros creyentes en Dios? ¿O somos incrédulos como el pueblo? Yo te invito a que el día de hoy podamos nosotros decir, yo creo en el poder de Dios. Acepto que es grande, que es poderoso. Y no solamente digámoslo de palabras. Creámoslo de corazón. Y vamos a ver muchas más bendiciones al ser creyentes en Dios. Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias! ¡Gracias!